Sonó, 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 me llaman del bar de Mou, en ese buen lugar, me gusta beber alcohol, cuando bebo cerveza no entiendo, porque todo da vueltas y vueltas. Que tengo la pija parada y quiero romper T.S. El agujero de tu. Está sucio S. Igual te rompo él, me vuelvo loco con su. Oh, 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 oh. Amor, 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 amor. El amor es breto. Me vuelvo loco con tu. ¿Qué chustaría sin tu? Más rayos para en tu pie. Chingo tres Chingo tres Chingo tres Cortame la música Ahora quiero que todas las pibitas empiecen a mover Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete La que no hace palmas está embarazada Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete Menea, menea, menea el ojete El que no hace palmas masturba a la suegra Palmas, 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 palmas ¡Suscríbete al canal!